Muy buenas héroes, estamos en un nuevo vídeo y hoy nos encontramos en una ocasión muy pero que muy especial Nos encontramos con esto que nos ha llegado hoy mismo de YouTube, este bonito paquetito Y chicos, tengo que... tengo que hablar con vosotros, hablar con vosotros seriamente Si os soy sincero chicos, me emociona, me emociona esto, me emociona todo lo que estoy viviendo Mi día a día me emociona, mi día a día es un... es un sin parar, no paro de hacer cosas Que si, llegar a casa de estar todo el día estudiando, llegar y ponerme a grabar Después de grabar, dormir poco realmente, porque al fin y al cabo duermo muy poco Y me emociona, me emociona esto, esto me hace tan feliz chicos, me hace tan feliz ver todo este esfuerzo recompensado Ver que día tras día, que hace dos meses, éramos 100.000 personas y hoy somos más de 300.000 Es que, ¿en qué cabeza cabe chicos? Es que nos hemos triplicado en menos de medio año Nos hemos triplicado, yo sinceramente chicos, es que no tengo palabras y es que os lo debo todo chicos Os quiero dar completamente las gracias por convertir esto, o sea... Sin palabras tío, es que estoy sin palabras Por convertir lo que iba diciendo, esto, un pequeño sueño, en una realidad chicos En todo, en todo lo que tengo a día de hoy Realmente chicos, cuando empecé en Youtube, no tenía ni idea de lo que iba a llegar Es más, yo aspiraba a llegar a lo mejor 100 suscriptores como mucho Y yo ya decía, madre mía, eso es muchísima gente, 100 personas Eso no los hay ni siquiera en mi clase Y hoy estamos hablando de 300.000 personas en el canal Y de que me han dado un regalo Por los 100.000 Por los 100.000 suscriptores Es que hay más personas que dentro de un estadio Y personas que me ven día a día Y personas... No sé, es tan flipante No hay cosa de la que más orgullosa esté Ahora mismo, de mí De haber logrado tal meta Por eso, este premio que me han dado Os lo quiero dedicar a todos vosotros A todas las personas que hacéis día a día mi sueño realidad Que es un sueño que cada vez va aumentando Y que tal vez el año que viene, quién sabe A lo mejor llegamos a la burrada del millón Quién sabe chicos Todo este paso es posible Solo hay que ver que yo empecé el año con 25.000 suscriptores Y lo vamos a acabar con más de 300.000 Es que no sé ni con los que vamos a acabar el año Porque es que seguimos, seguimos a un ritmo tremendo Y de verdad chicos Es que no tengo palabras No tengo palabras Estoy muy contento Y sinceramente No es que no me hubiera dado cuenta Pero es que He visto pasar todo este tiempo tan rápido Desde septiembre Que llegué realmente a los 100.000 Y que dije Madre mía, ya voy a tener la placa Voy a tenerlo todo Y ahora hasta que La coges, la puedes ver La tienes en tus manos No sé Es flipante chicos Es que es Es flipante En fin chicos ¿Lo abrimos o qué? Aquí como podéis ver Tiene mi nombre en la caja Debe ser que a la hora de enviarlo Pues tendrían que ponerlo Vale Vamos a quitar la tapa Y bueno Aquí vemos la carta de YouTube Vale Madre mía chicos Madre mía Has hecho algo Que muy pocos creadores de YouTube pueden Hemos conseguido Más de 100.000 personas Que se han suscrito A este canal Todas esas personas Que se han suscrito Que han sido inspiradas O se han suscrito Por un reto O porque simplemente Les ha entretenido Has hecho algo Con trabajo Con perseverancia Un sano sentido del humor Sabemos que esto No lo haces por los premios Lo haces porque Tienes vocación De crear Tienes vocación De compartir Y porque has encontrado Una audiencia Que te quiere En fin chicos Realmente he resumido Un poquito esto Pero en fin Gracias chicos Gracias Lo hemos logrado De verdad chicos Gracias por todo Gracias por Haberme cambiado la vida Porque la habéis cambiado mejor Nos vemos en el próximo vídeo Adiós